Las acciones del Deutsche Bank acaban de subir en un 2,1%. Esto sucedió después de que el banco dijera que espera un aumento de 430 millones de euros en los resultados del tercer trimestre. Esto es debido a avances significativos en las conversaciones sobre los reclamos por la adquisición mayoritaria del Postbank. Respecto al precio que se pagó, algunos inversores creen que se les pagó de menos por esa adquisición. Estamos con Tom Metcalf, editor de finanzas de EMA de Bloomberg. Esto fue una sorpresa. Sí, me tomó por sorpresa. Anoche, antes de que se publicara el comunicado, la postura del Deutsche Bank era que, si bien estaban trabajando para resolver el problema, esto llevaría tiempo. Y de la nada, todo cambió. Creo que el Deutsche Bank hizo un muy buen trabajo, ya que consiguió liquidar el 60% de todos los reclamos. Ellos brindaron alrededor de 800 millones de euros para estos reclamos y lograron liquidar alrededor del 55%. ¿Podrán liquidar todos los casos de reclamos de este modo? Creo que eso será complicado. Eso es lo que yo haría con mi cerebro simplista. Pero la realidad es que cada reclamo es diferente. Habían dicho que un acuerdo por 36 euros era inaceptable, y eso me da mucha gracia. Y digo esto ya que este acuerdo fue de 31 euros por acción, por lo que hay una gran diferencia. De cara al futuro, esto podría afectar a las provisiones restantes. La pregunta es si podrán hacerlo con el 45% de ellas o si tendrán que utilizar un poco más.